Hola gente del canal, esto es Meeple City y como veis tenemos una de las protagonistas de la feria de Meeple Pastry aquí con nosotros que es Carmen Jiménez, autora de Jerusalén, Ano, Dominic. Carmen, ¿qué tal? Hola, muy bien. ¿Cómo ha sido esta vuelta a Granada? Pues estaba deseando volver, porque bueno, hace año y medio, porque el Meeple Factory aquel fue en octubre del 2021, aquel que yo gané con mi Proto, y tenía unas ganas de volver y además así. Ya hace el año la organización se volcó con todo lo nuestro, con el concurso de Proto, tengo un recuerdo fantástico, pero este año ya es que me he desbordado completamente, porque bueno, llegar con Jerusalén, recién salido, porque la primera semana de abril, exacto. O la primera, o no sé, no me acuerdo bien. Fue el viernes de Dolores, ¿no? ¿Cuándo salió? Fue un martes santo. Ah, fue el martes santo. Vale, vale, vale. No sé, bueno, entre el 5 de abril o cosas así. Entonces es que hace nada, hace tres semanas, y llegar, que haya nacido aquí el Proto, la gente, bueno, la verdad es que está muy emocionada, tan cariñosa con todo. Y bueno, llegamos de otra manera, evidentemente, que hace año y medio, pero para mí, pues la gente igual y todo muy igual, pero con mucha emoción, ¿no? Viviéndolo con mucha emoción. Nosotros lo que pasa con Jerusalén, que aquí en Granada concretamente, tendremos un cariño especial y tenemos un cariño especial a los juegos, porque como tú dices, nació de aquí hace un año y medio, y al final es un ejemplo de lo que queremos que pase en Granada con la zona de prototipos. Entonces, es una auténtica pasada, y yo creo que hoy todos los 20 candidatos que tenemos allí para ir a la DAO se fijan en ti, y te miran de cómo lo hiciste. Es que, en verdad, el hecho de que al ganar hace año y medio, y que ya de vivirlo haya editado, también le da, digamos, como un prestigio al propio concurso. Me lo decían ayer, ¿no? Pues oye, de aquí se puede salir, se puede ganar, y se puede tener una proyección. Entonces, en verdad, yo me he pasado, ayer me pasé por todos los protos, porque me gusta mucho, y te he animado a todos. Seguro que te habrán pedido consejos todos, ¿no? Sí, y hay que luchar por lo que uno cree, y si el juego es bueno, va a salir adelante. Y si todavía necesitas mejorar, pues estamos a tiempo siempre para hacer mejoras en los juegos, ¿no? Correcto. O sea, que tampoco hay que agobiarse mucho. Estamos en un COVID como muy relajado también, ¿no? Claro. Hay que disfrutar, hay que disfrutar, porque esto no deja de ser ocio, y lo importante es que siempre no son los juegos, sino sentarnos todos en una mesa y jugar algo que nos guste, pero también intercambiar cosas. Y luego te viene algo como esto, bueno, pues hay que disfrutarlo también, sin ninguna duda. Bueno, quería preguntarte, escuché una entrevista hace unos días con Ben, ya en David, que me gustó muchísimo, porque contaba algo así que tú tenías una idea con el juego, pero que la caja como que te pedía otra cosa, nos puedes contar un poco más, me parece súper interesante. Sí. Yo viví un proceso personal con el juego, porque ya sabéis que el propio tema a mí me toca, ¿no? Sí. Lo he explicado alguna vez, y a medida que yo iba viendo cada contexto del juego, yo lo ponía, perdón, cada ubicación, cada acción, cada mecánica, me gustaba darle un contexto bíblico. Entonces, con el tema de los recursos, yo empecé poniendo muchos recursos. Sí. Y eran también recursos espirituales, pues fe, amor, esperanza y tal. Y luego, a medida que yo iba creando un juego, el propio juego me hacía como poner los pies en la tierra, ¿no? Sí. Iba investigando más los pasajes que yo quería representar. Cuando me encuentro con el pasaje de que todos los seguidores y seguidoras de Jesús le seguían y le atendían con sus bienes, ahí caí en la cuenta de que esos bienes no eran espirituales. No debían ser espirituales. Claro. Los bienes eran la comida, el pan, el pescado, el vino. Y entonces, al principio, para acceder a la cena, había que acceder con bienes espirituales y lo cambié todo. Lo cambié. Fue como más directo, ¿no? Claro. El propio juego me estaba diciendo, no, pon los pies en la tierra. Estamos hablando de lo básico, de lo necesario para vivir y de otro tema, y de compartir. ¿No? Entonces, muy bien, porque el proceso fue como muy enriquecedor también para mí, ¿no? Cada cosita que tiene el juego es verdad que tiene como una pensada mía por la parte bíblica, ¿no? Y entonces yo creo que eso un poco también se transmite. Yo creo que sí. Es lo que te iba a preguntar ahora. Yo creo que es, seguro que te lo han dicho también muchas veces, de los juegos en los que mecánica y temática están muy bien helados. Yo creo que un juego con esta temática, sin esa mecánica de ponerte cerca de los apóstoles y de Jesús, el tema de los favores, con otra temática no hubiera funcionado. Y creo que esta temática con otra mecánica, a lo mejor hubiera sido un juego muy diferente. ¿Cómo fue esto? Pensaste primero en la temática que querías hacer, en la mecánica. ¿Cómo surgió esa mecánica de colocación de seguidores cerca de los apóstoles? ¿Nos puedes contar un poco? Sí, sin ninguna duda, en este juego la temática ha sido primero en todo. Yo he adaptado las mecánicas a lo que yo quería de la temática. Cuando pensé que iba a hacer un juego sobre Jesús, primero pensé qué momento podría ser un poco más favorable a que fuera lúdico dentro de que la última cena, bueno, pues no deja de ser una cena. Porque al final tampoco Jesús sabía lo que le iba a ocurrir al día siguiente. A lo mejor lo podía pensar que podía acabar así, pero no al día siguiente. Entonces me parecía como ese momento de cenar, de estar junto a tus amigos y amigas, disfrutando. Y creía que ese era un momento ideal para el centro de nosotros. Luego todas las mecánicas van surgiendo alrededor de lo que yo quería decir. Había algo fundamental que yo quería transmitir y era cómo Jesús había ido por distintas aldeas y pueblos, bueno, pues enseñando, predicando. Y ahí ya empiezan las ubicaciones importantes del Evangelio. ¿Cómo allí se van consiguiendo los recursos? Cada recurso está asociado a una localización concreta y a un momento concreto bíblico de eso. Muy bien. Pues el monte cuando los panes se multiplican, bueno, y en el lago los peces también, la abundancia, una serie de cosas. Pero todo eso me lo da el tema, no me lo da la mecánica. Exacto, después fuiste implantando mecánicas. La mecánica de los favores, esa la tuve bastante clara casi desde el principio, porque lo que representa es básicamente el resumen del mensaje de Jesús, ¿no? Sí. Sé bueno con el otro, haz bien al otro, que luego ya... Ya cada cosa me trae, ¿no? Ofrécete a los demás, ayuda a los demás, ¿no? Exacto. Eso es una mecánica original, pero no deja de ser también una base del mensaje. Que luego pasa en el juego que tú haces un pago y al otro no le interesa, pero tú lo has hecho. Pero bueno, ahí viene la mecánica. Pero es verdad que en algunos juegos tú dices, tiene el musquineo, el guía fastidio, esto es lo contrario, te voy a dar favor a esto, te voy a dar para que te beneficie, y tal. Esa es una temática, una mecánica muy interesante. Vamos a hacer un poquito de adivino, si te parece. Venga. ¿Cómo crees que va a seguir esta evolución de Jerusalén? No me refiero tanto a los juegos, porque seguro que es un juego que ya va a llegar a Europa, que va a funcionar. Creo que también vais a ir a algún sitio al otro lado del charco. Pero, ¿cómo crees que va a pasar? ¿Va a pasar un poco como con Bitokus? ¿Crees que podrá haber alguna expansión de Jerusalén? ¿Lo ves como una evolución o algún cambio? ¿Qué piensas? A ver, te tengo que decir la verdad, a día de hoy no creo que vaya a haber expansión en el Jerusalén. A día de hoy. También es verdad que todo puede cambiar. Yo ahora me estoy dejando un poco llevar por la ola, pero tengo que palpar un poco las sensibilidades. Si la gente pide algo y cómo lo pide, pues lo veré. Puede pasar como con Germán. Germán decía, Bitokus es un juego cerrado y la presión de la gente le ha hecho sacar otra expansión. Claro, yo no me cierro a nada, estoy abierta. Entonces, no sé, la verdad es que no te sé responder a cómo va a ser el camino de Jerusalén. Intuyo que a lo mejor muy mal no va a ir, ¿no? Pero... Estas tres semanas creo que han sido muy buenas. Al menos el feedback que nos llega a nosotros, tanto de los seguidores como del resto de compañeros, es maravilloso. Yo estoy encantada porque creo que sí que ha sido muy bueno. Todo lo que recibo son felicitaciones y bendiciones. Bueno, te estás viendo esta feria y te van parando por toda la esquina, fotos, firmas. Es decir, hay un horario de firma, pero bueno, tú ya te estás viendo firmar por todas las mesas, todo el que te para. Sí, porque sí, porque tiene que ser así. Porque la gente es muy agradecida y yo quiero responderle a la gente, ¿sabes? No puede ser de otra manera. Maravilloso. En cuanto a la persona que ya estáis viendo la entrevista, agradecerte que estés aquí, que sé que tu tiempo es muy limitado. Gracias por tratarnos lo bien que nos has tratado todos estos días. Eso que nos ha costado, ¿eh? Nos ha costado, nos ha costado la entrevista, pero me encontré un rinconcito, que si veis, estamos aquí en la feria, veréis mucho ruido y tal. Pero bueno, creo que ha salido muy bien. Gracias por dedicar mucho tiempo y que sigas así, que aparte de una gran autora, creo que eres una bellísima persona que es atenta con todo el mundo. Así que muchísimas gracias. También te agradezco que me hayas llamado para la entrevista y te deseo que te vayas muy bien. Muchísimas gracias. Pues nada, chicos, aquí dejamos la entrevista con Carmen. Si no hay probo todavía Jerusalén, darle cariño y probarlo porque es un juego que os va a sorprender. Nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Un beso. Adiós, adiós. Adiós. Adiós.